vamos a comenzar con nuestro montaje a plomo corrido no hace falta muchos materiales, el plomo que queramos usar, una perlita de goma y un esmerillón tan fácil como pasamos nuestro cabo por nuestra plomada, ahora meteremos nuestro cabo con nuestra perlita y una vez metida ya nos faltaría por último paso ya colocar nuestro esmerillón, donde lo ataremos con el nudo que más os guste o que más soláis usar yo siempre realizo el mismo y tensar a la vez que tensemos a la vez que tensemos, ya está tensado y ya recortaremos el sobrante una vez recortado el sobrante, pues este sería nuestro montaje ya solo faltaría nuestro bajo de línea colocado en nuestro esmerillón